Vengo con mi amigo Juan, que fue mi alumno de algún momento allá por Tigres y que llegó a buen término porque fue profesional y fue seleccionado mexicano y entonces es uno de los orgullos que en un momento he dado a lo largo de mi carrera pues me ha dado una satisfacción. Ahorita seguimos siendo amigos, empezó él aquí con esta aventura de los niños y jóvenes a preparar, a crear una escuela en donde nosotros estuvimos por ahí trabajando, que es Tigres y entonces me dedico a apoyarlo, a asesorarlo profesionalmente hablando cada vez que él me necesite, yo con todo gusto vengo pues yo le auxilio en programas, en lo que es cancha en lo que es visualizar jugadores que en un momento dado puedan tener un futuro cercano y si no, ¿qué es lo que en un momento dado hay algún prospecto a talento para no perderlo de vista, darle una secuencia y llevarlo a buen término? Sobre todo, pues, primeramente lo que no se puede pues bueno, que vaya acompañando a su estudio y lo que es el comportamiento familiar. Profe, ¿qué observó usted ahorita en este partido? Bueno, ahorita es rápido lo que en un momento dado más que nada una presentación porque teníamos la inauguración de esta academia con Lucy, que también es una mujer muy bien preparada con bastante capacidad como para que ya en una organización con Juan Carlos, en una organización con Arthur con tres, cuatro gentes de aquí de Chicago que en un momento dado pesan y les gusta esto del fútbol yo creo que van a tener éxito en esta comunión que está empezando a organizarse yo creo que se va a llegar a buen término y en lo que tengo de lunes hacia acá pues he visto algunos chicos de acuerdo a la edad que van creciendo muy bien sobre todo en este momento porque ya ves que es una constante de crecimiento hablo de lo físico y que en un momento dado pues tenemos que estar al pendiente porque ve que los chicos no pierdan sus habilidades y sus cualidades ¿Hay posibilidades de que se fueran muchachas o muchachos a Monterrey? Sí hay posibilidades ahorita como quiera ya hay un reglamento que en un momento dado Estados Unidos ya tiene cuidado con toda su gente sobre todo los que son nacidos aquí que en un momento dado si uno se los lleva tiene que cumplir una mayoría de edad para que decían si se van a México se quedan aquí ahorita ya no es tan sencillo que me lleve yo un chamaco de 12 años y aunque sea un crack no lo podemos registrar tendríamos que esperar una mayoría de edad si lo podemos tener por allá y trabajando pues tendríamos que esperar hasta la mayoría de edad para poder que la Federación Mexicana nos lo acepte Profe y por último mujeres de Chicago para la Liga Femenil MX Sí las hay ahorita lo que estamos esperando en un momento dado son los tiempos ¿Por qué? porque acaba de iniciarse la Liga MX y en un momento dado yo creo que a un tiempo ya inmediato se van a aceptar nacionalizadas entonces pues sí hay mucha chamaca aquí en Estados Unidos que tiene muchas cualidades y que definitivamente y sobre todo aquí en Chicago van a ir a parar a algunos de los equipos nacionales allá en México como una nota videos que no te va a aceptar mientras vamos a identificar ni siquiera nos da las las las